El 13 de julio citaron a personas que tenían pancartas colgadas de sus viviendas por considerar que podía haber un delito de calumnias al Estado. Estas pancartas estaban colocadas, como ya he dicho antes, en las viviendas de las personas que fueron citadas. Entonces, desde San Flamín en el 78 de Gogoán queremos remarcar que nosotros asumimos al 100% esa campaña. El diseño, la confección, la colocación de esas pancartas ha sido autoría nuestra y no vemos ningún sentido, no vemos a qué lógica responde el que sean citadas personas que de manera altruista han ofrecido sus balcones para expresar una denuncia y una reivindicación. Resulta curioso que hace tan solo tres días, creo que fue, que varios cientos de fascistas se hincharan a dar vivas a todo tipo de genocidas y a crimen que se cometió, al golpe de Estado que se cometió en el 36, que no haya ningún problema con todo eso, que eso esté aceptado y, sin embargo, a unas personas por poner en sus balcones una pancarta que hace referencia a impunidad, a impunidad, a que lo de San Fermín fue un crimen de Estado y que no lo olvidaremos por poner estas pancartas, se abran a diligencias policiales achacando a esta gente la comisión de un delito. Un despropósito total, más teniendo en cuenta que estas consignas, estas reivindicaciones se han venido planteando desde hace 40 años de forma ininterrumpida, no solo por nuestro grupo, sino que el delegado del Gobierno tendría que mirar las pancartas a las peñas, por ejemplo, o tendría que mirar lo que han sacado cantidad de grupos sociales en relación con todo este tema, editoriales de periódicos tratando el mismo, acuerdos institucionales tomados por distintos ayuntamientos, también por el Parlamento de Navarra, para saber que este no a la impunidad, este estopa a la impunidad, esta conceptuación de todo aquello como un crimen de Estado, pues es un mensaje que se vea haciendo, una reivindicación y un grito que se viene haciendo aquí en Iruña desde hace 40 años de forma ininterrumpida, sin que ningún Gobierno de ningún tipo, ni del PP ni del PSOE, hasta hoy, haya tenido actuación alguna en relación con esto. En el 8 de julio dijimos que en otoño seguiríamos luchando contra la impunidad y desde luego igual tenemos que añadirle un aspecto más, que es el responder a la agresión, a la libertad de expresión que han hecho con estas citaciones. ¡Gracias!